Virgo 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 Cuidado con no comerle a nadie también en estos días, porque no va a estar viniendo esto con buenas intenciones. Aparte pues de todo esto, veo que pudieras estar leyendo un libro y te pudieras estar enfocando más en tu crecimiento personal. También veo una persona que va a ser de mucho beneficio económico para ti y te puede estar trayendo sorpresas agradables como ofrecerte un trabajo o darte una oportunidad en su vida personal para que puedas estar ganando prosperidad y abundancia o un dinerito extra. Mucha suerte con el 37, el 49 y el 70. Virgo, junto con estas lecturas, mi amor, tienes lecturas mensuales para el mes de marzo, que ya está pues grabada y se van a subir juntas. Vamos a seguir más adelante con el abre caminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, si es, ya es. Bueno, Virgo, decirte que pudieras estar pues aparte de todo esto, encontrando pues rituales que estoy pues compartiendo en la comunidad del canal en YouTube para que puedas estar pues ayudando con limpiezas y todo esto. Fíjate que en tu bola de cristal lo primero que veo es un dragón. Pero, ¿esto qué significa? Bueno, esto significa que pudieras llegar a tener una energía bastante fuerte de prosperidad y abundancia, que el dragón te va a estar abriendo muchas puertas, que tienes que tener una figurita en tu casa. Hay personas que no soportan la energía del dragón y que lo tienen que sacar porque pues no lo soportan. Es como una criatura celestial para las culturas chinas y para todas las culturas que tienen que ver con el Feng Shui y todo esto. Fíjate que también te veo pues la presencia de un perrito que si no lo tienes lo vas a tener. Puede estar pues llegando pues a tu casa. Si tienes un perrito hay que cuidar mucho los animales, ¿ok? En la punta de cuarzo te está saliendo tu pelo que se te puede estar saliendo bastante, pero también sale tu espalda, la cual la debes estar cuidando bastante, ¿ok? Necesitas estar pues cuidándote bastante tus huesos y tu columna vertebral. Vamos a seguir adelante con los dijes consagrados. Por favor, débelenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de los dijes consagrados. Bueno, lo primero que te está saliendo es la llave. Entonces, pudieras estar perdiendo tus llaves, pero pudieras llegar a tener también caminos abiertos, ¿ok? Te salen los colores de la bandera de Francia que pues habla de que vas a conocer a una persona de este país o vas a tener un hecho curioso. La mariposa dorada. Definitivamente, cuando veas una mariposa, pide un deseo que se te va a estar dando. Pero también recuerda que cuando veas una mariposa, te habla de que la fortuna va a estar llegando a tu vida. Y también pues te sale el muñequito de jengibre, ¿ok? Así que pues vas a estar bastante golosa o goloso, queriendo comer pues más dulces de la cuenta. Vamos a seguir pues adelante con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Vamos a ver, Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el corte de tus cartas, luz a lo que me asiste. Los ángeles van a estar siendo como tus verdaderos padres o madres. Van a estar llenando ese vacío que puedes tener en tu corazón. Es que siempre quieres estar pues haciendo pues el bien y pues eso es algo admirable, bonito. Pero es que hay personas que no valoran esto y tú estás desgastándote pues queriendo estar pues pendiente de repente de personas que piensan que tú eres una persona intrometida o intrometido, ¿ok? Definitivamente yo sé que tú tienes tu buen corazón, pero pues no, todo el mundo aprecia esto. Debes de tener mucho cuidado por temas de dinero, puede haber pues discusiones en el tema familiar. Si tienes pareja te vibra la infidelidad. Si tú andas con otra persona paralela pues a tu pareja, definitivamente pues esto va a estar siendo pues incómodo, ¿ok? Porque se va a estar como descubriendo. Pero también tú recibes en tu vida a una persona del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario. Que es una persona que tiene pues ya su futuro hecho, que te lo manda pues Dios, ¿ok? Y esa persona te puede estar ofreciendo una relación ahora. O sea, tú también vas a estar pues de repente pues comparando la relación que tienes o que tuviste, que no te sentiste satisfecha o satisfecho. Porque estas lecturas son generales y no son personales. Decirte que junto con estas lecturas tienes lecturas para el mes de marzo. Volviendo y repitiendo para que pues no se olviden de buscarlas en el playlist del canal. Y pudieras estar también pues apoyándome con un corazoncito verde. Suscribiéndote para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 243 mil suscriptores. Y aparte pues de todo esto decirte que pudieras estar dejándome un corazoncito verde en los comentarios. Dándome un like para que YouTube recomiende el video. Y si me oyes por Spotify, por iVoox, por Dresser, por Google Podcast. Pues pudieras estarme siguiendo en mi red social principal que es YouTube. Y me encuentras como Soluciones Místicas y como Rituales Infinitamente Poderosos y Oraciones Místicas Liberadoras. Bueno pues mira, te cuento. Hablas que una mujer te abre los caminos para una relación. Esto puede ser un espíritu, esto puede estar siendo incluso pues un ancestro o una ancestra tuya. Siento mucha vibración con mamá, con abuela, etc. Vamos a seguir más adelante. Vamos a ver. Viene pues un dinero bastante bueno para ti. Pero tienes que tener bastante cuidado con una persona de tu pasado, del elemento de fuego, Arias Leo Sagitario. Quien te va a estar desacreditando y tratándote de cerrar los caminos por maldad. Fíjate que te sale un tema legal el cual pues vas a estar saliendo victoriosa, victoriosa. Si estabas esperando un dinero, una firma de un documento, esto viene para ti. Algo muy bueno, algo pues maravilloso. Llega pues para ti en temas legales. Porque esto te va a estar dejando un beneficio a ti económico. De alguna manera u otra, ¿ok? Pueden estar pues pasando miles de cosas. Te pueden estar devolviendo pues un dinero. Pudieras estar demandando pues a una persona que nunca te dejó en paz, etc. Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider. Virgo, 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 Virgo. Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el corte de tus cartas, una persona que no nació en tu país va a estar pues llegando a tu vida. También te pueden estar invitando a algún viaje. Pero tú puedes pensar en mudarte también, ¿ok? Así que pues te puede estar llegando una persona que te invite a conocer el mundo. Es algo esto muy positivo pues para ti, ¿ok? Hay alguien que no nació en tu país que va a estar siendo bastante pues importante para ti. Tienes que tener cuidado con traiciones. Personas que están hablando pues muy mal de ti. Te van a estar proponiendo una relación amorosa. Y vienen cosas maravillosas, Virgo. Estén sorprendida con estas cartas tan bellas que te han salido. Porque es como que una nueva vida llega a tu vida. Te proponen relaciones estables. Te proponen como si fuera pues un negocio que te va a estar dejando muchísimo dinero. Y se te van a abrir los caminos desde el cielo. Tienes que tener cuidado con tus pensamientos tóxicos y negativos. A veces sueles ser bastante incrédula, incrédulo. Y puedes estar siendo también bastante falta o falto de fe. Y eso sí que te puede estar bloqueando. Porque de repente pues el cielo tiene cosas muy bellas para ti. Pero si tú no lo crees, imagínate, nadie puede estar abriéndote pues la cabeza. Me acuerdo como yo, pues como una película de Indiana Jones que se comían los sesos de los monos. Y tú veías que abrían las cabezas así. Nadie puede estar abriéndote tu cabeza para que tú creas que Dios y los ángeles tienen bendiciones para ti. Entonces si tú no lo crees, no importa pues que te lo digan. Puedes estar haciéndote baños, desbloqueos. Y si tú dices pues que eso no es posible, pues no va a ser posible. Bueno, pues entonces habla de que vas a conocer a personas muy buenas. Que te van a estar introduciendo a los caminos de la prosperidad. Yo siento mucho que de alguna manera u otra vas a estar buscando cómo hacer un negocio. Por medio de la justicia, de los papeles. Te llega pues como si fuera pues un dinero. Y habla de que las personas se juntan a hablar pues mal de ti. ¿Ok? Entonces tienes que tener bastante cuidado. Hay un dinero que viene para tu vida. Que si lo estás esperando te va a llegar. Y aunque no lo estés esperando también te va a llegar. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Virgo, 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 Virgo. Sol, luna, ascendente o menos en el corte de tus cartas. Habla de una liberación económica que trae como consigo una doble prosperidad. Tu economía se duplica. Vas a tener la oportunidad de tener una liberación económica. Principalmente si habías estado pasando por una situación de negatividad económica anteriormente. Te vas a sentir un poco sola. Vas a tener pues pesadillas sola o solo. Estas lecturas son generales. Hay que limpiarse la cabeza. No solamente por fuera sino con pensamientos pues positivos. Recuerda de hacer pues la dieta del positivismo. De no permitirte un solo pensamiento negativo al día. Y vas a ver que te va a cambiar la vida. ¿Ok? Vamos a seguir pues adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver. Virgo, 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 Virgo. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles. Perdón. Para Virgo. Sol, luna, ascendente o menos. Atenea. No corres ningún peligro por ser poderoso. Sabes cómo ser poderoso de una manera cariñosa que beneficia a los demás y a ti mismo. Aurora. En este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados. Pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Bueno, Virgo, entonces vas a hacer una pregunta. La moneda consagrada y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Vamos a seguir pues adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Bueno, pues el color de la suerte va a estar siendo el verde. Para este periodo vamos a ver qué más. Los números de la suerte van a estar siendo el 34, 43, 24, 42, 43, 34, 15, 51, 15, 51, 24, 42, 16, 61, 59, 95. Y el día dorado va a estar siendo el 6 que se lo sumas al primer día que veas en la descripción o la lectura. El signo más compatible va a estar siendo acuario. El menos compatible va a estar siendo tauro. Y la piedra de la suerte va a estar siendo el cuarzo transparente para que recibas esa iluminación que necesitas para no estar gastando tus energías en personas que no lo valoran. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por quedarte desde el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí. De este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal. Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App. Y fuera de los Estados Unidos por PayPal es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.